Tras la cruenta batalla con Bolivia, en la que perdieron la vida alrededor de 36.000 soldados paraguayos, luego de tres años de guerra por el territorio del Chaco, una nueva gestión de paz se realizó en Buenos Aires, presidida por el canciller Saavedra Lamas e integrada por representantes del Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. La comisión obtuvo que se trasladasen a la capital argentina los cancilleres Luis Riar del Paraguay y Tomás Helio de Bolivia el 27 de mayo de 1935. El canciller Riar el 7 de junio presentó una propuesta de paz que fue aceptada por el canciller Helio casi íntegramente y en pocos días llegó a un completo acuerdo. El 12 de junio se firmó, ad referendum, el protocolo principal de paz en el que se convenían, primero, la convocación de una conferencia de paz por parte del presidente de la nación argentina por ruego del grupo mediador, segundo, la cesación definitiva de las hostilidades sobre la base de las posiciones actuales de los ejércitos beligrantes, también la adopción de medidas de seguridad mediante la desmovilización de los ejércitos beligrantes en el plazo de 90 días, la reducción de los efectivos militares hasta 100.000 hombres, la obligación de no hacer nuevas adquisiciones de material bélico y el compromiso de no agresión, así como el reconocimiento por los beligrantes la declaración del 3 de agosto de 1932 sobre las adquisiciones territoriales. Por último, la suspensión de los fuegos a partir del día 14 de junio a las 12 horas. Se inauguraron las deliberaciones en Buenos Aires el 12 de junio de 1935. La conferencia fue integrada por representantes de los ex beligerantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, bajo la presidencia del canciller de Argentina, Carlos Saavedro Lomas. La jefatura de la delegación paraguaya fue confiada al doctor Jerónimo Subizarreta y Tomás Helio dirigiéndola de Bolivia. El protocolo se firmó de esta manera en Buenos Aires. Los firmantes fueron Tomás Helio de Bolivia, Luis Riart de Paraguay, Carlos Saavedra Lomas de Argentina, José Carlos Macedo Suárez de Brasil, Luis Alberto Cariola de Chile, Alexander Wedel y Hugh Gibson de Estados Unidos, Felipe Barredo de Laos de Perú y Eugenio Martínez Teddy de Uruguay. El 14 de junio de 1935 cesó el fuego entre paraguayos y bolivianos donde dejaron las trincheras para abrazarse en campo de nadie, donde el general José Félix Estirribia, desde su puesto de comando, lanzó la siguiente proclama. A los jefes, oficiales y clases y soldados del ejército en campaña. Con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En tres años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores. Realizado una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación ni la desondra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destino. En este día tan feliz, recuerdo especialmente, con el corazón dolorido, a los hermanos que cayeron desde Pitiantuta hasta Charagua. Sea para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo tiempo el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados combatientes y de los servicios. A todos, mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar, como el más grande honor de esta guerra, el haber sido vuestro comandante en jefe. Firmado José Félix de Tigarribia, general comandante en jefe del ejército en campaña. El acta de protocolarizada de su bizarreta y helio de 1936 consiste en lo siguiente. En la conferencia de Buenos Aires se tenía el interés de la libertad de los prisioneros que se encontraban en los distintos países, tanto en Paraguay como en Bolivia, por lo que destacaron una comisión especial a Asunción. Paraguay, atendiendo razones humanitarias, aceptó suscribir el acta del 21 de enero de 1936, confirmando las obligaciones derivadas del protocolo de paz de 1935. Paraguay, en ese entonces, tenía derecho a retener a prisioneros bolivianos hasta la firma definitiva de la paz, pero decidió liberarlos el 21 de enero de 1936. Se pactó al mismo tiempo que el gobierno de Bolivia reembolsaría el monto de 2.800.000 pesos argentinos, en libras de esterlinas 150.000. Paraguay, por su parte, reembolsaría a Bolivia la suma de 400.000 pesos argentinos, en libras esterlinas 22.000. El monto total debía ser depositado en el Banco Central de la República Argentina en un plazo de 30 días de la última aprobación legislativa. El acta fue firmado por Jerónimo Subizarreta y Vicente Rivarola por Paraguay, y Tomás Helio y Carlos Calvo por Bolivia. Todo era adverso a la revolución en el exterior. El centro neurálgico de la revolución se desarrolló en Asunción, ciudad en la que se encontraban la mayor parte de los diplomáticos acreditados en la República. Además, paulatinamente fueron llegando como observadores ejecutivos de la diplomacia extranjera, todos escandalizados con lo ocurrido. Los miembros de la Conferencia de la Paz del Chaco, Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay intermediaban la compleja cuestión, observaban de forma inquisitiva y amedrentadora. Estábamos en aislamiento y éramos vigilados minuciosa y ostensiblemente por los ministros extranjeros. Dieciséis días sin ningún contacto oficial con otros gobiernos. La prolongada expectativa se tornaba cada vez más grave. Se tomó como medida excepcional la remisión de un mensaje telegráfico del presidente provisional, el coronel Rafael Franco, a los seis presidentes de los países mediadores de la Conferencia del Chaco. En el resto de las regiones, el país nunca tuvo una importancia geopolítica relevante, por lo cual este suceso no era de interés. Las proyecciones en el exterior, posterior a la revolución del 17 de febrero, eran realmente imprevisibles. ¿Qué hubiese acaecido nuestro país si los países mediadores hubieran abandonado a los contendientes a su suerte? Supongamos que Bolivia se sentía capaz de reiniciar la guerra. Las fuerzas políticas divididas, el alto mando decapitado y anarquizado al ejército, sin posibilidades económicas, sin apoyo, del pueblo, el gobierno y la diplomacia a cargo de novatos, ni siquiera movimientos políticos ideológicos. Esta era la situación del país en aquel momento. El alto comando del ejército fue depuesto, sus organismos superiores anulados, diezmados los principales miembros del servicio exterior. Las bases de la defensa nacional fueron eliminadas antes de la firma siquiera del tratado de paz. Afortunadamente, para el país, meses después, se produjo otra revolución en Bolivia, desde luego esperadas por las consecuencias de la derrota del Chaco y su renuncia a su anhelado territorio. De no ocurrir este acontecimiento, probablemente la delegación paraguaya no podría sostener la conferencia de la paz. Luego del golpe de estado de febrero de 1937, asumieron la delegación paraguaya el canciller Juan Stefanich con los doctores Juan José Soler e Isidro Ramírez. Por parte de Bolivia, asumieron el doctor Enrique Finot y el doctor David Alvestewi. Con respecto al protocolo de Stefanich Alvestewi, esto se dio cuando el canciller paraguayo se trasladó a Buenos Aires para tratar la cuestión territorial con el canciller boliviano, doctor Enrique Finot, y con la mediación de la conferencia de paz poderosamente realizada con los cancilleres del Brasil, Macedo Suárez, y de Chile, Tocornal. Lastimosamente, no se llegó a ningún acuerdo. La conferencia de paz renovó sus esfuerzos para impedir incidentes en el Chaco, obteniendo el 9 de enero de 1937 que el Paraguay consintiera el tránsito comercial con la fiscalización neutral del camino Villamonte-Santa Cruz en Bolivia. Asimismo, el 23 de abril de 1937 se sancionó una reglamentación para vigilar y controlar el Chaco, que fue aprobado por la República del Paraguay. Derrocado al gobierno de Franco, el doctor Jerónimo Subizarreta fue puesto nuevamente al frente de la delegación del Paraguay ante la conferencia de paz. Varias tratativas de arreglos se hicieron entonces, pero sin lograrse acuerdo alguno. Sin embargo, solo se percibía el ambiente de paz en el país. El 29 de junio surgió una propuesta que fue aceptada por el señor Brandon, quien la presentó como suya en la conferencia de paz. Subizarreta, considerando que la fórmula había sido tramitada sin su intervención y contra su parecer, manifestó su formal oposición, pero aseguró que de su parte nada haría que pudiera constituir un obstáculo para el éxito del plan en el caso de que éste hubiera sido aprobado por el gobierno paraguayo. El canciller Cecilio Báez resolvió aceptar el plan de gestión, por el que el 1 de julio el doctor Subizarreta solicitó que se le desligara de la negociación. Desde ese momento, al frente de la delegación quedó el doctor Efraín Gardoso. El general José Félix Estigarribia estudió lo antecedente de las negociaciones y de la disidencia en el seno de la delegación nacional, y el 4 de julio informó al canciller Báez que consideraba aceptable el plan del 29 de junio. Su opinión fue decisiva, por lo que la conferencia acordó entonces proseguir las negociaciones sobre dicha base. Bolivia aceptó que el Paraguay fuera excluido del arbitraje de equidad, renunciando por primera vez oficialmente a su aspiración a un puerto sobre el río Paraguay. Se convirtió finalmente el amplio tránsito por el territorio paraguayo y el derecho para Bolivia de instalar agencias habaneras construir depósitos y almacenes en la zona de Puerto Casado, siempre bajo la soberanía paraguaya para facilitar el eventual comercio oliviano. Así quedó zanjado el secular debate, causa principal de la guerra. El acuerdo final se logró el 6 de julio de 1938, fecha en la que se procedió a la redacción del primer anteproyecto de tratado definitivo. El 21 de julio de 1938, en presencia del presidente de la República Argentina, el doctor Roberto de Mortiz, se firmó en Buenos Aires el protocolo de paz, amistad y límites entre el Paraguay y Bolivia. El Paraguay estuvo representado por Cecilio Báez, ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Estigarribia, el presidente de la Delegación Nacional ante la Conferencia de Paz, y los doctores Luis Arriart y Efraín Cardoso, como delegados. Asimismo, parte prominente en las tratativas, si bien no llegaron a firmar, fueron Jerónimo Subizarreta e Eugenio Arbo. Bolivia estuvo representado por el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Eduardo Díez Medina, y el presidente de la Delegación Boliviana ante la Conferencia de Paz, el doctor Enrique Finot. A través del artículo primero, se restablece la paz entre el Paraguay y Bolivia. El artículo segundo, a su vez, establece la línea divisoria en el Chaco, entre ambos países, que será determinada por los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, en su carácter de árbitros de equidad ex eco et bono, que dictarán su falla arbitral de acuerdo con esta y las siguientes cláusulas. El inciso primero de este artículo establece que el lado arbitral fijará la línea divisoria norte en el Chaco, en la zona comprendida entre la línea de la Conferencia de Paz, propuesta el 27 de mayo de 1938, y la contrapropuesta paraguaya, del 24 de junio de 1938. Desde el meridiano del Fortín 27 de noviembre, aproximadamente meridiano 61 grados 55 segundos oeste de Greenwich, hasta el límite este de la zona, con exclusión del litoral sobre el río Paraguay y al sur de la desembocadora del río Otúquiz o Negro. El inciso segundo establece que dicha línea no irá en el río Pilcomayo, más al este del Pozo Hondo, ni al oeste más allá de cualquier punto de la línea que, arrancando de Orvingi, fuera señalada por la Comisión Militar Neutral como intermedia de las posiciones máximas alcanzadas por los ejércitos beligerantes, en este caso Paraguay y Bolivia, al suspenderse los fuegos el 14 de junio de 1935. El artículo tercero establece el carácter ex equo et bono del arbitraje. Y el artículo cuarto establece que el lado arbitral será expedido por los árbitros en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la ratificación del tratado. A su vez, el artículo quinto establece y constituye una comisión mixta para la aplicación del lado en el terreno y amujonamiento de la línea divisoria. El artículo sexto establece los límites entre las naciones ex beligerantes Paraguay y Bolivia. El artículo séptimo establece el libre tránsito de mercaderías y productos de y para Bolivia por la zona de Puerto Casado. Y el artículo ocho prevé la concertación de un tratado de carácter económico. A su vez, el artículo noveno establece que ambas partes renuncian a reclamaciones pecuniarias que podrían provenir de la guerra. El artículo décimo ratifica un compromiso de no recurrir en lo sucesivo más que a procedimientos jurídicos para la solución de todas las diferencias que podrían suscitarse entre ambos países. El artículo décimo primero establece la aprobación del tratado por un plebiscito y finalmente, por artículo doce, se establece el valor jurídico que tendría el tratado en el caso de que él no fuera aprobado por las partes. Enorme fue la satisfacción que había producido en el hemisferio americano la noticia de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938, firmado en la ciudad de Buenos Aires. Por acuerdo al presidente del Consejo Directivo de la Unión Panamericana, Mr. Cordell Hall, secretario de Estado de los Estados Unidos, se citó a una sesión extraordinaria en este alto cuerpo en la ciudad de Washington, con el propósito de celebrar dignamente tan auspicioso acontecimiento. La reunión se realizó el 21 de julio de 1938, con la asistencia de la mayoría de los representantes americanos. En su discurso de apertura, Mr. Cordell Hall dijo, entre otras cosas, nosotros, como representantes de los gobiernos y pueblos que forman la Unión Panamericana, compartimos el sentimiento de esperanza, de orgullo y de acción de gracias que debe existir en todo el continente. Nuestra acción de gracias se basa en la prueba que dieron los gobiernos de Paraguay y de Bolivia, de un elevado sentimiento de responsabilidad y de nobleza, que de ahora en adelante servirá para salvar a nuestros pueblos, de una repetición de los horrores y los sufrimientos de la guerra, y para garantizar en nuestros países el progreso y el bienestar de la protección de la paz. Al final solicitó al Consejo Directivo de la Unión Panamericana que adopte una resolución y la transmita vía telegráfica a la Conferencia de Paz de Buenos Aires, aprobándose la iniciativa por unanimidad. A continuación hizo uso de la palabra el ministro de Bolivia, Dr. Luis Fernando Gauchala, diciendo como sigue. El hecho trascendente de haberse suscripto al pacto de verdadera conciliación que ha de permitir a mi patria dedicar sus esfuerzos y sus afanes a obras de progreso y bienestar social, al que se une la profunda satisfacción de ver surgir en el horizonte de América la implementación de soluciones jurídicas y de equidad por vía de arbitraje, para abordar las diferencias que aún pudieran separar a nuestros pueblos, y liquidar sin lugar a dudas dos o tres controversias todavía pendientes entre algunos de nuestros hermanos. Por su parte, el encargado de negocios del Paraguay, el Dr. Pablo Max Infrán, dijo que con la solución definitiva de la vieja disputa del Chaco, el continente americano puede banalorearse de haber dado opinión pública a una prueba fehaciente de la posibilidad de establecer una convivencia internacional pacífica, basada en el amplio espíritu de la solidaridad colectiva. Dicha solución no solo sella la paz entre dos pueblos, sino que consagra toda una orientación continental. Conforme estaba previsto en el artículo 11 del protocolo 21 de julio de 1938, considerando que Paraguay se encontraba transitoriamente sometido a un régimen político de hecho, por haberse disuelto todos los poderes constitucionales sin que hasta el momento se haya reconstituido del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo dictó el decreto número 8.015 de fecha 22 de junio de 1938, invistiendo al Superior Tribunal de Justicia la atribución de emergencia para examinar y pronunciarse sobre el acto plebiscitario convocado para el 10 de agosto. Realizado el acto plebiscitario en la fecha prevista, la Junta Electoral Central dio a conocer el cómputo de los comicios que dio el siguiente resultado. 135.385 votos por la aprobación, 13.204 votos por el rechazo y 559 votos en blanco. De modo que el Superior Tribunal de Justicia, de conformidad al artículo 11, aprobó el acto plebiscitario del 10 de agosto, quedando así ratificado directamente por el pueblo el protocolo de paz, amistad y límites. Canjeadas posteriormente las ratificaciones, el colegio arbitral quedó constituido el 8 de septiembre con los delegados ante la Conferencia de Paz, investidos en carácter de plenipotenciarios por sus respectivos presidentes. Para poder entender lo que es un lado arbitral, primeramente debemos entender qué es el arbitraje. El arbitraje es un método de resolución de conflictos, donde las partes pactan que cualquier conflicto que surja ante las mismas lo resolverán por la vía del arbitraje y no por la vía ordinaria. Entonces, ¿qué es un lado arbitral? Un lado arbitral es el fallo que dictamina este tribunal arbitral o estos árbitros. Haciendo un paralelismo a lo que es un juicio ordinario, un lado arbitral sería el equivalente a una sentencia definitiva. En una reunión realizada el 23 de mayo de 1967 en Buenos Aires, la Comisión Mixta de Marcadora de Límites de Paraguay y Bolivia se encuentra en un desacuerdo respecto al límite de ubicación en el terreno vértice 8, el cerro Choboreca. El límite fue fijado por medio de un lado arbitral de fecha 10 de octubre de 1938. Entonces, ¿por qué surge una controversia más de 30 años después de que ya se ha fijado el límite? Por una parte, la delación boliviana alega la inexistencia del cerro Choboreca, es decir, que no había ningún cerro en sí, y además alega la validez del hito erigido en el vértice 8. Por el otro lado, la delegación paraguaya alega en contrapartida primeramente la existencia del cerro, además la nulidad del hito erigido en el vértice 8. ¿Y por qué la nulidad? Porque fue firmada por solo un delegado paraguayo que estaba bajo la creencia de que el cerro Choboreca no existía, es decir, estaba viciado de nulidad en cuestiones de forma y de fondo. En consecuencia, el presidente de la Comisión Mixta, el argentino general de brigada Gonzalo Gómez, llega a una decisión. Lo hace en ejercicio del artículo 5 del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia y también del artículo 3 del Acta de 25 de noviembre de 1938. Tras analizar y realizar los estudios pertinentes, decide en forma inapelable y definitiva. ¿Y qué decide? Decide que el punto más alto del cerro Choboreca es el punto indicado en la cota 254.000.72 metros, pertenecientes a la poligonal que figura en el gráfico de cotas parte norte del hito 8 Choboreca. Gracias. 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 Gracias.